¡Está bien linda! ¡Ven que linda está Ismael! Ven acá y como es que Ore no viene a verte y Rebeca tampoco. Parece que yo creo que uno se pone vago. No, que yo no puede venir, mamá. Yo creo que es que tiene mucho trabajo. Pérez, lo deja venir. Oye, yo creo que es que tiene mucho trabajo. Mándale un besito ahí. Mándale el beso y eso. Eso lo tengo pensado desde hoy, fue que lo pensé. Hoy es el día que me voy a dejar a repito el reloj de este. Porque resulta que este reloj... Mira, para que Ore vea el reloj que tú le quieres regalar. Mira, para que Ore vea el reloj que tú le quieres regalar. Mira, este reloj es un reloj Casio. ¿Tú no sabes que es una tremenda marca? ¿Troya? Sí, sí. Es una tremenda marca, Casio. Pero yo tengo este no me gusta. ¿Eh? Casio, tremenda marca. Y resulta que el queso para mí es un tareco. Y es tremenda marca. Buena marca. Buena marca. Ya, ya, ya. Compúrate. ¿Cómo tiene las manito ahí? ¿Cómo se los voy a dejar al retico? ¿Cómo tiene las manito ahí del...? Hoy se los voy a dejar. Porque da que el reloj vale la pena. Mira que linda está. Qué chula está ella. A ver si... Si la hace un poco. Este es Elita. Vamos a verla. Habla ahí que estoy tomando un videíto mima. Dile algo a Ore. Dile, Ore, ¿cómo estás? ¿Se pudo hablar con él? No, pero un video que yo estoy tomando para mandarte. Ah, ya, ya, ya. Un videíto. Dile, Ore, dime algo. Vale, dile algo. Ore, dime algo, hijo. Y Claudia y... Te cansas, te cansas. Y no me hablan. Sí. Y largo a Claudia, mándale un besito a Claudia ahí. Tú analizas que yo estaba acostada también por la mañanita. Sí. Y entonces, la que duerme yo estaba hoy aquí. Se fue. Y entonces yo hice así, pensé, ahora mismo voy a poner esto. O sea, que las medras, estas sobrecaban lindísimas. Sí, está linda. Ya. Se las sobrecaban mía. Está lo más bien. Digo yo, mía. A ver, para verte los pulcitos, porque ahora te voy a... Mira qué lindos los pulcitos. Por la mañana. Mírala, qué chula está. Mírenla. Mira. Qué chula. Mi papá es mejor que usted. ¿Eh? Mi papá. Sí. Sí, sí. Mira qué chula está ahora, con un pulcito. Tiene una sortija preciosa puesta en colores. Sí. Está hecho una niña malcriadita. ¿Tú? Está lo más bien ahora. Mira la camita. Esta es la camita de ella. Mira su camita qué linda, con la sobrecamita como ella la tiene. Debe verla, debe verla. Ahí le estoy grabando ahora en la camita. ¿Ah, sí? Sí. Ahí tiene su teléfono. Tiene para oír música. Esta es lo más bien aquí. Este es el bañito. Bueno, yo pensé que tuviera con la blusa esta. Tiene una blusa de brillo preciosa. El problema es que esta blusa, mira, es una blusa. Sí, doble. Una blusaza. Sí. Esa es para allá, vaya, pasear. Es doradita. Sí. Es doradita también. Debrillo. Ajá. Pero mira cómo está llena. Mira, siempre llena. Sí. Siempre me verás así. Llena de gallaria. Ah, sí. Eso de los sueros, mima. Y va, mira esto. Siempre me verás así, moreteado. Sí. De los sueros. Eso es los sueros, mamá, que te pusieron sueros. Eso parece que travieso. No sé yo. No, mima. Eso es para que te pusieron sueros. Yo le hago caso. Mira, entonces tengo, mira. Mira, pelitos y pelitos. Yo le doy. Señora. Señora. Señora.